El día de hoy El día ardiente, la noche fría va Enpolvado los rostros, aleja nuestra conciencia ya Veloce los tanques, contra la tempestad Enpolvado los rostros, aleja nuestra conciencia ya Veloce los tanques, contra la tempestad Pañones y orugas, a la pinche la van Lanzando los tanques al final y al más allá Con certeros disparos, la patria defendemos por honor Avance el dictado, ofensiva triunfar Con certeros disparos, la patria defendemos por honor Avance el dictado, ofensiva triunfar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!